Hola, mi nombre es Miriam Calderón, soy la coordinadora de la Liga de Humboldt Recreativo Pugnilla. Quería comentarle que el domingo 21 de marzo comenzó esta liga con dos sedes, una en Santa María de Pugnilla, en donde participó el equipo de Humboldt Team BCP, con un triunfo de las chicas, un partido muy bueno. Y en la zona norte era la sede Blue Racing de Vallehermoso. Ahí jugó Huerta Grande, donde ganó el equipo femenino. Después Capilla del Monte y Huerta Grande, en donde ganó Capilla del Monte. La verdad que muy contento con lo que me ha hecho.